Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Habitantes denunciaron públicamente al presidente municipal de Ixuatán, Magdiel García Cancino, de tener las diversas áreas del ayuntamiento en deplorable estado. Agregaron que los espacios o áreas de espera no existen sillas suficientes y que es tal el abandono en que se encuentran las áreas del ayuntamiento que no dan ganas de llegar a realizar trámite alguno. Finalmente pidieron al Congreso del Estado tome cartas en el asunto y hacer un enérgico llamado al ayuntamiento para que el alcalde Magdiel García dé de una vez por todas resolución a esta situación que frena el desarrollo de la comunidad y la formación de las nuevas generaciones, además de que refleja el nivel cultural de las autoridades municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!